Chicos, antes de ir con mi primera victoria en esta temporada número 5 de Fortnite Quiero decirles algo y que quizás les vaya a gustar mucho Esta temporada número 5 me está encantando Así que voy a empezar a subir mucho más videos, mucho más directos Así que para que estén atentos que esta temporada la rompemos Quiero recompensarlos también por el apoyo que me han dado Y quiero hacer un doble sorteo para ustedes Un sorteo es para todo el mundo y cualquiera puede participar Y el otro sorteo es solamente para los miembros Así que si estabas pensando hacerte miembro, es el momento amigo ¡Papá, hoy se come! El plazo de este sorteo es una semana O sea, si este video lo subo un viernes, va a ser el próximo viernes el plazo Y se lo subo un sábado hasta el otro sábado Muchos me dirán cuál es el requisito Bueno, para los miembros, solo ser miembro Y para todo el mundo, ya voy a ir explicándolo a lo largo de los directos Así que por favor, pásate por los directos que hago directos todos los días, ¿ok amigo? Y eso gente, muchas gracias a todos los que utilizaron mi código, ¿vale? Código Garscar en la tienda del Fortnite, ¿vale? Para todos los que me ayudaron en esta temporada que se notó Y me llegaron muchas fotitos, así que muchas gracias Y bueno gente, vamos con mi primera victoria en la temporada número 5 de Fortnite Que esta temporada la rompemos Me pegué Me pegué en el pie Vi filtraciones, vi muchas cosas de la temporada Sé mucho, pero no he jugado nada En cuanto a jugabilidad, mapa, no sé nada Solo sé que está tilt y cosas así, ¿vale? Pero no sé nada Gente, vamos a comprar el club de Fortnite Listo chicos, lo tenemos ¡Lo tenemos! Recompensa del club de Fortnite Tener las suscripciones tiene sus ventajas Y tenemos el pase de batalla Vamos a ir con la nueva skin Vale, gente, ¿qué onda? Este es el mundo de los francos Miren, uno, dos, tres, cuatro Cuatro francos en el mismo lado, bro Vale, gente, quiero caer en un lugar En donde no haya caído nadie, vale Yo creo que todos van a caer en el medio Así que voy a caer en este lugar Que es como más apartado Y es nuevo Así que voy a caer acá Vale, gente Tengo que agarrar un cofre Vale, matamos al primero Vale ¡Woooh! ¡Mierde vida! Hermano, ¿qué es esto? ¡What? Gente, ¿qué es eso del oro? ¿Para qué sirve el oro? ¿Para qué sirve el oro? ¿Para qué sirve el oro? Tengo oro Y lo tengo en... ¡Ay, lo tengo en el inventario! ¡Qué escopeta, hermano! Tengo escopeta Tengo escopeta No puedo hacer nada, hermano ¡Ah! El oro sirve para tralear con unos aldeanos ¡Ah! Ahora, Fortnite por Minecraft Bueno Está bien Vale, listo ¡Ay, la gente! ¡Qué onda! ¡What! ¡La acá! ¡La acá! ¡Hermano, ¿es la acá de verdad? ¿Pero será el chetado o el malo? ¡Uuuu! ¡What! ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo salgo? Ahí está, ahí está Sí, es verdad ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, qué buena! Te propulsa los cristales A ver, vamos a ver Ah, vale Estos cristales que están acá Vale Vale, estos cristales, ¿cierto? ¿What? ¿Qué hiciste? Hermano, no estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada De esta temporada Hermano, que asco de fuego ¡Hermano, por atrás! ¡En serio! Estoy muerto Ya perdí esto, chicos Voy a perder mi primera partida ¡Oh, oh, oh, oh! Dale ¡Me quedé sin balas! ¡Me quedé sin balas! ¡Me quedé sin balas! ¡Me quedaban seis balas! ¡Ah, no! ¿Y por qué no me dejó disparar? Entonces ¡Bruh! Eh, chicos ¿Qué es ese signo de pregunta que está ahí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Ese tipo es un botardo? Pero pega un montón, hermano Vamos a tratar de no hacer el fail ahora y de por fin ganar una partida, hermano Estoy jugando muy mal, de verdad Estoy jugando pésimo ¿Vale? Dime que no me roban el arma Me robaron el arma Me robaron el arma No suicidamos ¡Dios, sacador, hermano! ¡Ah! Vale, voy a ir con el Mandalorian Me aburre Yo creo que es la skin, hermano Yo creo que es la skin Voy a ir con la del Mandalorian Vale, gente Vamos a probar con el Mandalorian ¿Ok? Que viene con capa incluida No estaba pensando en eso Y el Mandalorian viene con capa incluida Muy bueno eso A ver, el Coliseo es un caos pero me gusta Así que yo creo que voy a caer en el Coliseo Vale Uy, casi lo mato, guacho Vale, dejé a alguien tocadísimo ahí Hermano, ¡qué malo es el AK! ¡Dios mío! No sé si yo soy el malo O el AK de verdad es muy malo Vale, muerto uno Listo Vale, menos mal, hermano ¡Menos mal, hermano! Soy malísimo ¿Me recomiendan pelearle a él? Vale ¡Ah! ¡Es un... ¡Ah, durísimo! Vale Vale Tampoco era como muy difícil, tampoco Vale, yo pensé que... Yo pensé que iba a ser algo más emocionante Así como, no sé Algo más salseante ¿Qué sé yo? Vale Vamos a tratar de pelearle a este tipo ¡Hermano! Dame una escopeta Dame una escopeta Dame una escopeta ¡Dame un arma! Juego asqueroso, juego asqueroso Dame un arma ¡Dame un arma! ¡Juego de miércoles! ¡Juego de miércoles! ¡Ay, hermano! Este juego asqueroso Hermano, no me puedo pasear por más lugares Por un arma, hermano Vale, esto me llevo a todo lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío, guacho! ¡Qué asco! Vale Me estoy hartando Ok, de verdad Me estoy hartando Quiero mi primera victoria Me está costando demasiado Vale, uno muerto Chico, estoy nervioso De verdad Esta temporada me tiene muy nervioso ¡Ah, duché mi manga! Oh, casi me da un paro De verdad Vale, matamos a otro Buenísimo Ah, chicos Esta partida pinta buena Esta partida pinta bien Bien, bien No tengo escopeta Pero esta partida pinta muy bien Amenaza, chicos ¿Por qué dice que soy una amenaza? Están buscando para matarte Eso es la amenaza Ah, ¿en serio? ¡Vamos! ¡Carajos! Vale, chicos Después de haber salido sufriendo De esa parte, ¿vale? Ya estoy más tranquilo Casi me da un ataque cardíaco Casi pierdo un brazo Casi pierdo la tula Pero por lo menos Estamos contentos, ¿ok? Por favor ¿Me dicen algo? ¿Vale la pena esto, sí o no? ¿Me pueden decir ¿Vale la pena o no? Exótico Calidad exótico Qué raro ¿Vale? Sí, sí, vale la pena ¿En serio? Vale, lo voy a llevar entonces Vale, lo dejé acá Vale, sí, vale la pena Tengo oro Tengo oro Parece como ustedes Vale la pena Bueno Parece que sí vale la pena, chicos Vale, vale, vale Vale Bien Va, chicos Siete kills No va No va Oye, podríamos ganar esta partida, hermano Podríamos ganar esta partida Está saliendo muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vale? Pez de la grieta Chicos, pez de la grieta Supongo que esto me da el transporte, ¿no? Sí, sí, vale Vale, buenísimo Vale, vale Es una grieta Buenísimo Me gusta Estoy acostumbrado a recargar Perdón Uy Vamos Chicos, quedan cinco personas Puedo ganar esto Vale Chicos, podríamos ganar esta partida Con diez kills Estaría bueno igual Quédate quieto Quédate quieto, por favor Vamos Vale, chicos Nueve kills Nueve kills Vale, si ganamos la partida La podemos hacer muy bien Uh, lo mataron Dale, bien Me tomo esto Vale Vamos Dios mío Vamos Por fin, guacho Dios mío Lo que me costó Vamos Primera victoria con diez kills, hermano Vamos Se acabó La primera victoria De muchas No saben lo que me costó ganar una partida, hermano Llevo como una hora cuarenta minutos en directo Por fin Hay gameplay Hay gameplay Ya Y por fin Paraguas de Casa Recompensas Está muy bonito Equipar Y Seguimos Con Fortnite Temporada Número cinco un canal No 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 ¡Gracias!